Ah, si, MC Duce, MP4 en la casa, San Luis de la Paz, Guanajuato, México, yeah Me dedico a contar la verdad, rondando en las calles mirando el tiempo pasar Me dedico a los falsos tumbar, acabo con pendejos con solo mis letras mostrar Me dedico a contar la verdad, rondando en las calles mirando el tiempo pasar Me dedico a los falsos tumbar, acabo con pendejos con solo mis letras mostrar Me dedico a la vida disfrutar, con buenos camaradas, yo me dedico a fumar Me dedico a mostrarles mi rap, algo local, ya dejé atrás lo comercial Esto vale a Hip Hop Nacional, MC Duce en el track, ahora al attack Checa mi escrito sobrenatural, con el que estaba se voy a reventar Abrocha tu cinturón de seguridad, que el pedal hasta el fondo voy a pisar Viajar al más allá, con esta métrica lo logrará Si el ritmo mi secua siempre me acompañará El espalda me cuidará, con rimas a los falsos Vamos a tu barco, me dedico con palabras a cabezas cortar Degollando personas con un gran afán, mirando su sangre chorrear y mis tenis manchar Como un niño voy a disfrutar, sobre ella jugar, bañarme en ese manantial natural Es un placer astral, callar pendejos mostrándoles mi rap Pues mi respeto en la calle es algo letal Tu de que puedes hablar, de fama y feria que nunca tendrás Mientras yo hago más que soñar, yo lo hago realidad Este juego exige habilidad, no solo es entase a criticar No recuerdo ni tu nombre mirar, desde que tu a mi lado no estas Tus letras perdieron calidad, yo me dedico a mi vida disfrutar Llénate de rabia, lo que tu inventas a mi se me resbala Varios putos me respaldan y no es extraño que a la mera hora se abran de capa Esta lírica que impacta, va acompañado con un omelette de riata Estilo que mata, como disparos de AK, deja atrás lo placa Que yo soy bien manchado, no te metas con el tipo equivocado Yo soy MP4, puto que te quede bien claro Y como rapero me dedico a dejarte callado